Muy buenas, ya estamos de vuelta por acá bandita, continuamos entonces con el segundo episodio del día, en esta ocasión tenemos la ronda número 5 del mundial día 1 con Emilio Forbes de Estados Unidos, uno de los jugadores que bueno realmente tuvo de los mejores resultados o mejores temporadas que se ha visto en buen tiempo, pues este muchacho tenía un récord casi invicto en lo que ha sido regionales, pues llegó a estar en un punto 3 regionales consecutivamente invictos en el día 1 y bueno eso es algo que realmente es una hazaña extremadamente difícil de llegar a hacer, entonces se veía como uno de los candidatos a llevarse el Pikachu de oro en esta ocasión, lamentablemente no fue así pero trae un equipo que de verdad promete bastante y que definitivamente llamó la atención del mundo entero, muy literalmente Por otro lado tenemos en cambio a Kentaro Matsumoto de Japón, asimismo un jugador que va 4-0 hasta ahora en el torneo y bueno, es una composición un poco más estándar lo que lo ocupa, pero es un match que promete demasiado, así que los invito a verlo, comencemos Bien, ahora tenemos aquí entonces el equipo de Emilio Forbes con una flotter que tiene booster en ataque especial, tornados con cover clock por igual, la capita furtiva y un tera agua Este tornados tiene cara susto, un movimiento que tiene una dinámica similar a lo que veíamos en un set esta mañana con viento fin y viento hielo juntos en el mismo set, sin embargo el cara susto a diferencia de necesitar moverse sin prioridad, el cara susto si gana prioridad gracias a bromista Entonces tienes una forma de poder picar el viento fin y si necesitas controlar una situación de viento fin rival, puedes optar por el cara susto para básicamente anular ese efecto en un poke específico al cual tú quieras o necesites debilitar Esa es una mecánica bastante interesante que principalmente como digo en los mirror matches vale la pena conservar Un Shiyuu bastante tradicional, Terafantasmita con Bidesfera, la triple cobertura incluyendo su foco, pero aquí está la estrella del show, Bramblegast Bramblegast es un poke que bueno, realmente nadie le tuvo fe hasta su regulación, sé que comenzó a tener un poquito de medio estar como que poniéndose en el radar Pero ahora en regulación de tuvo muchísima más relevancia dado por su habilidad, su habilidad surca vientos lo vuelve inmune a una gran cantidad de movimientos relevantes en el meta Dígase principalmente el vendaval helio de tornados y la onda ignia de hydron o Shiyuu que es bastante común Dado que esta habilidad le permite no solamente ganar la inmunidad de sus movimientos sino que al ser golpeados por uno no tendrán efecto en el mismo pero aparte le subirá su ataque físico en un nivel Esto adicionalmente funciona muy bien con tornados por igual como compañero por también, dado que el tailwind, el viento fin, cuando Bramblegast se encuentra dentro del mismo Este va a ganar un boost de más uno en ataque físico por igual, haciendo que este animalito comience a ganar bastante daño, bastante pero bastante daño Entonces si fusionamos eso con el set de banda resistencia que tiene la Focus Ash Junto con la Terra Explosión Fantasma, la Sombra, el Latigazo que meten bastante daño de por sí Y Absorbe Fuerza que es el movimiento que cierra este set Absorbe Fuerza es un movimiento el cual va a disminuir el ataque físico del Pokémon rival al que se lo tires Y aparte te va a recuperar en vida exactamente el valor de ataque de ese Pokémon Entonces figurémonos un ejemplo aquí El valor de ataque fue, digamos, de un Perro Palmas En promedio ronda entre los 187 a 198 en ataque En algunas veces incluso hasta 209, depende de qué tanto tú le inviertas Con lo poco que tiene de vida Bramblegast Porque el Bramblegast de Emilio Forbes tiene 130 puntitos de HP, nada más Digamos que el Bramblegast está en un puntito de vida por la Focus Ash O algo cercano a eso Tú le tiras el Absorbe Fuerza a ese Pokémon Le bajas el ataque en un nivel Y aparte te recuperas todos esos 200 algo de ataque Bueno, 200 algo de puntos que tiene el ataque Equivalente a Te los recuperas completamente en vida El Bramblegast regresa a estar en su vida completa Esto le permite que si llegas a tomar daños de cualquier otra cosita Digamos, un Urshifu Agua por ejemplo Que le puede pegar relativamente bien Un Urshifu Agua lo golpea con Zorging Strike y demás Luego le puedes tirar el Absorbe Fuerza y te recuperas a toda la vida entera Y tienes la Focus Ash intacta otra vez Entonces es una dinámica que permite a Bramblegast mantenerse dentro del campo A pesar de ser un Pokémon frágil Por lo demás en cambio tenemos un Goldengo Truco Con los Choice Pecs La triple cobertura de siempre en este tipo de Goldengos Y un Urshifu Terahuita con Agua Mística bastante tradicional Por el lado de Kentaro en cambio Tenemos un Osito Siniestro con Focus Ash por igual Tenemos un Among Us con Terahuita, Citrus y la Triple S Los tres movimientos que suele llevar habitualmente Una Melena Leteo bastante tradicional con los Choice Pecs Un Chiyu por igual, Tera Fantasma muy similar al de Emilio Tenemos un Tornadus Lupa Ojito con el Tornadus Lupa Es curioso porque este objeto en particular en el Tornadus Dado que el único movimiento que tiene el cual es para pegar Y que puede llegar a fallar es el Vendaval Gélido como tal Entonces aquí nuestro amigo Kentaro está asegurando Sí o sí conectar eso a su Vendaval O al menos lo más cercano a eso Porque aún así existe una posibilidad extremadamente baja Pero posible de que falle el Vendaval Y finalmente un Ferropalmas como el que se ha visto en toda la temporada Contra la Plantita, la Triple Cobertura y el Chalequito Asalto Referente a Matchup Realmente ambos equipos tienen líneas bastante ofensivas O sea, no hay como opacar eso Tornadus y buenas arremetidas especiales por parte de ambos equipos Además de una arremetida física por parte de los Ositos que cada uno tiene Curiosamente un duelo de Oso Agüita y Oso Siniestro Y pues por ahí un par de líneas de supports medias ofensivas También en este caso con el Ferropalmas y por el lado del Brandelgast En el caso de Emilio es el que más fuentes de daño tiene Emilio no tiene absolutamente nada que pueda servir como un tanque Al menos Kentra no tiene la herramienta del Ironhands como tanque Al igual que el Among Us Entonces va a ser un duelo que va a ser muy muy interesante de ver También porque coincidentemente los dos tornados Tienen por igual Viento Afín y Cara Susto Entonces mucho va a dependerse de Cómo se vayan administrando estos turnos post Tailwind Es decir, en el momento en el que ambos se tengan el Tailwind Van a tener que estar pensándolo un turno adelante a la vez De cómo quieren ir preparando a los Keyos Porque nadie tiene cambios defensivos aquí Son extremadamente pocos los cambios defensivos que hay Por el lado de Emilio básicamente solo se resume a Brandelgast como un cambio defensivo Y aún así el Poké es bastante frágil Y por el lado de Kentaro en cambio, bueno Al menos si tiene la opción del Among Us o del Ferropalmas Si es que lo llegase a necesitar Pero aún así no es exactamente la mejor de las líneas en las cuales confiarse Pues es muy fácil comerse daño por parte de una remetida especial y física Tan fuerte como la que tiene Emilio Emilio tiene para jugar para adelante todo Y va a tener que jugar muy agresivamente este set Kentaro por otro lado tiene un par de opciones que al menos le permite reajustar Sin embargo, un duelo de tornados y tornados es inminente Pasemos entonces pues por acá al combatito Tenemos el juego 1 con Shiyu Tornados para Flutter Tornados Vaya Entonces ¿Para dónde podríamos ir desde aquí? El Tailwind, Tailwind como digo es inminente Sin embargo, aquí Emilio está pensándosela dos veces Si vale la pena jugar para adelante en ese momento Él resuelve que lo mejor es tirar Protect Ya que primero que nada le permite observar cómo están las velocidades entre ambos tornados Entonces la melena al Teo decide teracristalizar Va para adelante Y vemos que el Shiyu pues mismo protege Entonces el Tornados de Emilio corre el Tailwind Y el Tornados de Kentaro pues también corre el Tailwind En papel se podría decir que el Tornados de Emilio es más veloz Entonces eso es algún detalle a considerar y útil para el resto del set Especialmente por lo que el de él tiene Moffa también La melena no alcanza a llegar Un daño que probablemente esté calculado Dada el pensamiento de llegar a toparse un Mirror como este Al abrir Tornados Shiyu Y ahora sí que ya está hecho esto Entonces Es inminente por igual el Scariface o Foco Y Kentaro logra leer a través de eso Como decía Aquí que él tenga una buena línea de defensa que le permita reaccionar Es lo que podría estar marcando la diferencia Pues en un solo turno Este Emilio se ve optado por tirar el cara a susto Y a la vez o Foco Perdiendo no solamente al Tornados Sino también perdiendo al Bueno no pierde el Shiyu en este turno como tal Pero lo que se queda con menos 2 De ataque especial Que le va a forzar Va a tener que verse forzado a hacer un cambio Eventualmente Entonces Han sido bastantes recursos Solamente para Lograr Quitarle poco más del 60% de vida al Ferro Palmas Y eso es un problema Entonces Lo bueno Es que al menos el daño está hecho Y ahora la melena puede seguir para adelante De todas maneras Algo que cabe destacar Es que en este rato El Bramblegas se convierte en la estrella Y el Salvador tal vez De la posición de Emilio en este momento Por lo que el Tornados Ni el Ironhands Tienen algo puntualmente con que pegarle Cierto es que tendría que picarle el cuerpo pesado Y podría tal vez hacerle bastante Año cuerpo pesado a Bramblegas Porque Bramblegas no pesa nada Pero la melena va a lograr debilitar A ese Ferro Palmas Antes de que se mueva Sin embargo Aquí cabe destacar algo El Tornados resolvió Que lo mejor que podría hacer Más que picar un daño Sería optar por dejarle Ese obsequio a la melena rival Del menos 2 en velocidad Principalmente por lo que El Tornados de Emilio ya cayó Entonces esta lo obligaría A que eventualmente Va a tener que cambiarse Cambiar de allí Para poder quitarse Esos drops de velocidad Y no caer víctima Ni del Urshifu Ni de la melena Que Kentaro pues tiene en el back Entonces ha preparado terreno Adelantado Como lo digo Las jugadas en estos combates Tienen que ser pensadas Un turno adelante Especialmente para cuando El Telwin ya cae Y ya no hay forma De volverlo a poner Total Eso deja Emilio En una posición algo incómoda Porque si bien Puede proteger Realmente no le ayudaría En nada Proteger frente a Urshifu Entonces es como Hmm Ahora para donde Quisiéramos ir Entonces va a optar Nada más por el cambio O es lo que quisiera hacer Y Bramblegas pues Si bien está en el más uno Gracias al viento afín Que tiene Recordemos que cuando entró Y estaba Como estaba en Telwin Todavía el animalito Ganó su buffo de más uno En ataque Se está pensando dos veces Si quiere o no quiere atacar La melena del Emilio Decide teracristalizar Se ve prácticamente Forzada a hacerlo Caso contrario El Urshifu de un golpe oscuro La podría debilitar Y Kentaro Está consciente de eso Entonces Anteponiéndose a esa situación Decide simplemente Ser más paciente Proteger Picar al Bleak Windstorm No importa que se le sube El ataque otra vez Al Bramblegas Pero lo importante Es dejar este chip damage En la flotter Daño suficiente Como para que ahora si El Urshifu Logre tomar el KO Eventualmente Y este Doesn't Clean Es algo que realmente Más termina de perjudicar a Emilio Que beneficiarlo Porque logra Sí Debilitar al Tornadus Pero eso abre paso A que entre la melena Y ahora que ya terminó El viento afín Por ambas partes Y que la melena de Emilio Está a menos dos de velocidad Dado el Carasusto Que le aventó el Tornadus En el turn Hace dos turnos atrás Entonces Se convierte en una situación Muy incómoda Donde hay que buscar Intercambios de daño Sí o sí Pero Donde hasta ahora En papel El Urshifu Con la Focus Ash Sería el que más tendría Oportunidades de salir Victorioso acá Especialmente Por lo que el Bramblegast En este turno Tiene que obligadamente Dividir su atención Puede ir por el Dast En la melena Logra casi debilitarlo En el proceso Claro está Le deja la Focus Ash No es un todo Es un todo o nada Donde depende tantito De la velocidad Del Chiyu Por igual El Chiyu Al ser Life Debería ser Max velocidad Entonces El Osito Todavía tiene Las de perder Porque si no Divide su atención Si no respeta A este Bramblegast Por mucho que sea Un Poke Que no te va a debilitar Te puede romper La Focus Ash Con la Sombra Bill Y de ahí para adelante El Chiyu Pues se termina De una onda ignia De un sofoco Entonces Primero toma un turno más Para observar Que quiere hacer Para donde va la cosa Que es lo que Él quisiera hacer Trata de como que Primero ponerse dentro De la mente de Emilio Tratar de incitarlo Tal vez cometer un fallo Pero realmente Las cosas están a favor En este momento Para el Pececito Y el Bramblegast Hay un solo escenario Donde algo podría salir mal Aquí Porque claro El Osito tiene que distraerse Yendo atrás del Bramblegast Pero si el Pececito Conecta este golpe Se le rompe la Sash Sin embargo Lamentablemente No sucede Entonces ya eso Cierra el juego Para Kentaro Porque ahorita El Osito va a tanquear Lo que sea Emilio se le apuesta Al posible flinch Del Dark Pulse Pero lamentablemente No va a suceder El Osito se mueve Y conecta este Close Combat Que va a atacar Al Pececito Y eso será juego Al final Emilio logró Reacomodarse Si logró Supreponerse A pesar de que Kentaro Jugó bastante bien Esos turnos Especialmente Dejándole el Carasurso O la Melena Como que arrinconándolo Y dejándolo sin opciones Pero ya en el turno En el que Tuvo que Ambos Intercambiar daños El uno Con la Melena Y el Brillo Mágico El otro Pues con el Este Latigazo En la Melena Rival Y demás Ahí es donde se comienza Descomponer las cosas Para Kentaro Porque el problema Curioso El problema Es que el Bramble Gas Nunca fue tocado Entonces tenía la Focus H intacta Y no había manera De poderlo despejar De un golpe Y miren que tan molestoso Se volvió ese animalito Literal De no haber sido Por el Miss Este primer juego Hubiese sido para Emilio Entonces Ahora Vámonos Al segundo combate En este ratillo Tenemos una adaptación Ahora por parte de Emilio Un Goldengo Y un Tornadus Manteniendo el mismo El Tornadus en campo Pero con la Melena Por el lado de Kentaro Al igual que el mismo Tornadus Entonces se mantiene Su alineación Sin embargo Tenemos un Emilio Que promete mucho más daño Él resolvió Qué tan molestoso También puede llegar a ser Esta Melena Y este Tornadus Entonces le da a elegir Él sabe que la Melena No tiene un Tera defensivo Y por mucho que en este Se sienta tal vez un poco Digamos Precipitado Ir por este Tera cero Turno uno De todas maneras Es lo que debería de buscar Al final de cuentas Él necesita Garantizar K-O's Porque su equipo Está diseñado para eso No es algo De estar jugando para atrás O jugar con miedo Sino de jugar para adelante Como lo decía mismo Desde el Team Preview Antes del juego anterior Entonces al menos Ya toma la garantía De un Knockout En este Tornadus Ya se quita la opción Del carasusto Evitando que Bueno más bien Permitiendo que esto No le vaya a complicar Más adelante Y ahora Viene a entrar El Urshifu Entonces él Entiende que hay una línea De fakeout Y de daño Y es un poco arriesgado Tener que buscar Este cambio Por el Bramble Nadie quita Que el chico Que Kentar Decide optar Ir atrás Del slot Del Goldengo Con un golpe oscuro Justamente esperando Que algo pase Pero Lamentablemente El Vendaval Gélido Falla en el Tornadus Y si fa por el golpe oscuro Esta vez rompiendo La Focus Ash Entonces si en efecto Fue un cambio Bastante arriesgado La intención de Emilio Quiera por lo menos Forzar Una situación De Sombraville Más bien El Vendaval Gélido En este tour anterior Pero No va a suceder Una vez más Porque un movimiento Falló en esta ocasión El Vendaval Y ahora las cosas Se ven bastante apretadas Para esta Melena Y este Bramblegast Sin embargo Aún no están Del todo fuera Aún no están Del todo fuera En este momento Igual Emilio Se toma un ratito Para pensar las cosas Porque es como El problema principal Estaría en que Este osito No ha recibido Nada de daño Ya Teracristalizó También Entonces no hay Una forma puntual De evitar que la Melena Reciba bastante daño Por partes de Urshifu Y un golpe bajo Pero nada Opta por el golpe El Moonblast Directamente En el Ironhands Es lo que necesita Tiene que ir a por el daño Strengthsup Que no va a conectar Porque Urshifu Ha protegido en este turno Y ahora pues Ya es cara Solamente para dejar Su última línea de despeje Por el lado de Kentaro Que sería La Melena Entonces Una vez más Vuelve a entrar La Melena El terreno Ya está hecho El problema Es que este Urshifu Nunca recibió daño De lo contrario Esto podría llegar A ser un poquito Más fácil Porque al menos Emilio podría llegar A arrinconar A esta Melena En un eventual 1 vs 1 Con el propio Teracero Que ya había hecho Antes Entonces Es claro Lo que viene Pues ahora Kentaro decide Solamente teracristalizar A la Melena Con esto Ya tiene el daño Suficiente Para dejar tocada A la Melena Rival Tras el Soccer Punch Y pues nada Ni siquiera Con un crítico Lograría debilitar A esta Melena Rival Entonces El juego Ya está hecho Como lo mencionaba Desde el momento En el que Urshifu Perdió O más bien Evitó Ese Vendaval Gelido del Tornadus De lo contrario Este brillo Mágico De aquí Lo hubiese logrado Debilitar Y hubiese logrado Forzar Ese 1 vs 1 Entre el Goldengo Y la Melena Y haber llevado Un juego 3 Entonces Es un poco triste Como termina De perder las cosas Bramblegast Realmente Hizo lo que tenía Que hacer Es curioso Pero Hizo lo que tenía Que hacer Todo lo que Él tenía que estar Haciendo Es sostener Juego En ambos combates Y lo hizo A cabalidad Se volvió Una molestia Se volvió Un Pokémon Bastante difícil De sacar del campo A pesar de que Sea bastante frágil Como lo mencionaba Porque sirve Como un buen cambio Precisamente Para estos dos Pokés Tanto para El Tornados Como en este caso Pues para el Chiyu O bueno Incluso hasta el Ironhance Tampoco es que le pueda Hacer gran cosa Entonces Bramblegast Se puede quedar De estacionario Un buen tiempito Sin embargo Estos pequeños errores Que ya diría Se escapan de las manos De Emilio Al haber sido Dos movimientos Que pueden fallar Y que fallaron En el peor de los momentos Pues es lo que Finalmente le termina Costando el set Aún así Con eso se pondría 4-1 Y pues con ello Eventualmente También logra Alcanzarle el pase Al día 2 Después de esta ronda Creo que justamente Logra ganar una más Y se hizo el pase Para el día 2 Del mundial Con Bramblegast Así que significa Que más adelante Tendremos otra vez Combatitos Con este animalito Con el buen Bramblegast Pues nada Eso será todo Por ahora Más tarde nos vemos Con la tercera Bueno sería la sexta ronda En realidad Pero tercer videito Del día de hoy Así que Los leo en los comentarios Que apreciaciones tienen Sobre Bramblegast Que opinan de este set La suerte Lo traicionó Emilio O pudo haber algo Que quizás Pudo haber minimizado Los escenarios Donde se necesitaba Si o si De que conectaran Estos dos movimientos ¿Valió la pena ese todo O nada del turno Urno en el juego 2? Ya los leo Nos vemos más Hasta tardecito Cuídense Bye